Subsuelo Acá están las reglas, he recomendado a 5 personas, me chupa un huevo, agradezco a todas las personas posibles. La casa se divide en... 6 pisos. En 6 pisos, ¿no? Primer a quinto piso y después el... ¿Cómo se dice Tishashi? Planta baja, no, planta baja no, subsuelo, en subsuelo. Después, los jugadores tienen que buscar en todos los shulker box, del primer piso al cuarto piso, una llave para el subsuelo. De lo cual, en el subsuelo de un shulker, permiso Brian, la puta madre, hay una llave para el quinto piso. Voy a agarrar una espada de diamante. Y después, en quinto piso, hay una llave para ir a la puerta principal. Y cuando alguien tiene la llave de la puerta principal, bueno, el fantasma se convierte en berserker y tienen que matar a todos. Básicamente, Yolanda, 2.0. Después de salir de la... O sea, al abrirse la puerta, hay que salir de la casa y ir todo derecho. Literalmente, todo derecho sin izquierda ni derecha. O sea, se rompe el mapa, o cuando el monstruo te agarra, te morís. Así de fácil. Hay que encontrar la llave. Si, en unos shulkers. Che, gente, dispársense empezó, porque H es un boludo. Ah, soy el... ¿Tenés armadura, no? ¿Tenés armadura? Pregunto. Eh, no. Si, a ver, tengo armadura de la puesta. Si, si, quedate en la puesta. No seas como... No seas como Lucas. Yo, literalmente, no toqué nada. Aparecí desnudo. No es mi culpa. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué es esto? De nadie. ¿Por qué es la plaga de presión? Porque tenés que saltar, ahí podés revivir. Che, no se vale hacer spawn kill. Ah, che. Acá no hay nada, Felipe. Acá no hay nada. Acá no hay nada. ¿A dónde se pone la plaga de presión? ¡Salta! ¿Qué? Ah, che, y el fantasma no tiene... No sé si puede correr o no. A Brian, Brian. Brian, acá no, acá no hay nada. Acá no hay nada. Volé, volé, volé. Adiós. Hazme envió a H. H está en un laberinto aprendo- se Η. Ah, desde ahora dice. El fantasma no queda del hermano. Inf cách legítalo. La plaga de presión, lo tenés que poner en el subsuelo, o sea, no puedo decir dónde. Ah, ah, por eso no me dejaba. Silatana, 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 Silatana... ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Qué? ¡Tengo la llave, tengo la llave! ¡Yo también! ¿Dónde está? Salutations Pongámonos todos juntos ¡Oh! ¿Quién abrió? ¡Au-ti! 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 ¡No hay nada! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Siganme 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 Acá estaba el puso No, no, acá era, acá era, acá era No! No? No hay nada Esa palanca es para protegernos, es para protegernos Venga, venga, venga Que raro, debería estar la llave allá Ay, me cae todo Ay, ay, ay No, 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 me cae Quité la llave, acá abajo hay una llave ¿Y este botón? Yo tengo una llave ¿Eh? ¿Qué pasó? Esto es un infierno, bludo No es acá, no es acá No veo una cosa, no me dejes sobres No es acá, no es acá, no es acá, no es acá ¿No es que no es acá? Volvó el monaje volvente ¿A uno? Sí, yo no quiero ser el primero Voy a quedar atrasante ¿Qué es el patama? Es H Yo no soy No ves que soy el único bueno con el nombre de la música No se pueda No se pueda No se baje No se baje No, hay que buscar una llave ¿Dónde está la llave? Yo tengo una llave Pero no es tiyashita Tipo, una palanca tiene que ser Tiene que ser una palanca ¿Por qué? No se puede Lo ponemos ¿Por qué? Cuando se puede Bueno, y entonces los vengan para acá Yolanda, vení Vení, Yolanda No, ha survival No, no ¿Dónde está? No, no volé, volé Volé, volé Volé, volé Lucas volé Lucas, Lucas, me dejé solo, Lucas Me dejé solo, Lucas Me dejé... Lucas, Lucas Dale, mintete Ay, Dios Yo quiero jugar más Tío, nooo Se lleva el... Se lleva el tiempo que gana Gana el fantasma, eh No, boludo, no quiero jugar más Te muerto una vez Me quedaba una vida, Lucas Me quedaba una vida, Lucas Dale, entrá, puto Entrá, entrá ¿Qué hace esto, el hombre morado? No, Felipe Coré Ah Grande, gato Sí, está en el subsuelo Busquen la llave en otro lugar Está enfrente nuestro Busquen tranquilo Dale, busquen la llave El hombre morado No, te he dicho Arrala ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste eso? Es Hacker Hacker Lucas, Lucas, Lucas ¿Qué es eso? 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 ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Para acá! Che, yo estoy dispuesto a morirme en el subsuelo, eh Usted busque la llave Pero la llave tiene que estar en el subsuelo Tiene que estar en el subsuelo Tiene que estar en el subsuelo La llave en el quinto piezo tiene que estar en el subsuelo Y voy a hablar del tiempo Bueno Ah, no Che, Brian, sobreviví lo que puedas Te queda cero de vidas Hey, no sé, son cuatro vidas en vez de tres, ¿no? ¿Qué? Son cuatro vidas Sí, 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 son cuatro vidas Ay, yo pensé que era en tres Che, igual se acabó el tiempo Al final ganó yo por tiempo Sí, es que el tiempo lo puse a reír poco Pepe, ahora No, no se peguen entre sí Felipe, entra ¡Felipe, entra! ¡Felipe, entra! ¡Felipe, entra! ¡Entra, entra rápido! ¡Entra, entra rápido! Ahí está ¿Vino? ¿Estaba ahí? No, no, no Ni me di la vuelta Bueno Vámonos los dos juntos Vámonos los dos juntos Aquí no hay nada 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 Felipe, Felipe, vamo, vamo Che, te trabaste, bolio Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Felipe, dale, vamo Vamo Anda vos primero Venga, co Agustín, yo me voy a quedar acá Porque estoy muy peligrosa Ustedes vayan Ahora tengo que hacer un parkour acá Sí, porque te moriste Podés revivir con el parkour Podés revivir con el parkour Pero la puta madre Entonces yo más ventajas no pude tener, ¿no? No ¿Dónde es Azucena? Es... No, no Perdón, perdón No, aperta, aperta Aperta, aperta Aperta ¿Por qué? Quiero ver algo Ah, no, a ver, no, de nuevo, de nuevo De nuevo Para, vení, vení, Felipe, vení Tenemos que salir Pero esto no lleva a ningún lado No, haces No, haces No, haces No, haces No, haces No, haces No haces No haces No, haces No, haces Qué raro Esto se debería abrirse Vení, vení, vení No, pará, pará No Va, bueno Para, voy a aumentar el tiempo El tiempo ¿Dónde está? Esto da miedo Esta cara La cinta Vamos a aumentar el tiempo Lo reduce No, no, lo estoy tratando de aumentar Ah, es cierto, perdón Ah, no, pero... Bueno, veinte minutos Che, alguien quiere ser... Ah, random, juguemos random, random Eh, agrego una vida más Che, no se peguen ahora Che, no se peguen ahora porque voy a aumentar Y Yolanda tiene una vida menos, no sé si se dieron cuenta No Bueno, en tres, dos Uno Va Ah, te cagaste Ay, corran, boludo, corran, corran Eso es una falacia del Del gozo Consecuente Bueno, nos vemos en un rato Gente, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a matar al team ¿Dónde están? No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Acá abajo Me cagué todo la concha, vengo de tu madre Está en la primera opción Ah, LOL Ah, hola, Brian No te escondas No te escondas Ay, 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 ay ¿Qué es un escándalo? No hay nada Bueno Saben que si Estamos todos acá, morimos ¿Dónde están? Dale, que se mueve ahí, así que No hay nada Acá ya pasé ¿Cómo...? Mi algo violeta dice Uy, cadó Te vengo de formación Ha cambiado la vida ¡Qué feeeeet! ¡Qué feeeet! Uy, está cerrado, está cerrado, está cerrado, está cerrado, está cerrado, está cerrado, está cerrado Dale Dale no sé hola ostia bailada pero por donde se basta boludo vi a alien uy no YOLANDA no 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 era buena, quédate no Lucas permiso pero bueno la concha que cabajo me cagué todo no boludo dale listo no me cagué todo avísen FRIPE se ha ido muy bien un poco más por atrás que se te ve la roba no donde están gente me encontraron la llave y van a empezar a un kill ah en los shulkers azules que debía haber hay un hay un shulker random que puede tener un gozo una placa de presión la placa de presión es para para el subsuelo que se activa en primer piso yendo a la izquierda así que ¿dónde están? gente ¿dónde están? ¿por qué no encuentro a nadie? callate no vengas no vengas ¿dónde estás Fefe? ¿por qué? ¿por qué? el que viene es gay antecedente no sirve en este caso ok ok ay 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 por ahí vení encerrémonos acá listo pero que haces ahí ahora no pasa para austin no va a pasar por ahí hola no ¿por qué no te puedo cuidar? la tengo la tengo vení austin venís y tenés huevos no te vamos a decir Fefe es a la izquierda no es a la derecha no 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 mira hola Felipe pero la media div π wow ¿no? Fefe ¿dónde estás? tengo una pregunta ¿por qué Augustín tiene 4 vida? Te ayudás es porque es vida para todos por aquí's suave tengo una llave ayuda ¿dónde estás? ahí私 voto Veni 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 Fifi Fifi No te vayas Fifi Ay 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 Fifi Ok ok Entra al subsuelo Abre lindos Abre el subsuelo No se abro el subsuelo Me va a matar pero estoy en el subsuelo No se abro el subsuelo Pero guarda 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 De ultima volvemos para aca Listo Hola Pero como sexual que sos No hay nadie Entonces me voy Fifi donde estas Che hagamos una regla No se vale perrito guardián Porque si no seria re asco Si me lo hicimos que No yo volví mas que nada Hola No salgan de ahi Que es un bloque de diamante No una palanca Llevan la salida ahi Brian encontro la llave Tengo el bloque visto pero no se en el segundo Para donde? Para el quinto piso Si es para el quinto piso vamos Vamos Que como que coge No 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 Ay dios me asustaste la conferencia Sí, 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 por la, por la, por la. ¿Cómo se suba al quinto piso? ¿Por qué siempre me encuentro con vos? Porque así lo quiere el mundo. Seguí subiendo, seguí subiendo, ya vi la corrida. ¿Dónde están? ¡Gente! Ah, me incluyo. ¡Hola, Pepe! ¡Che, no hice nada! Literalmente estaba avanzando yo. ¡Pepe! Me acabo de responder, por favor, dejadme pasar. Subí al quinto piso, subí al quinto piso. ¿Hay un quinto piso? Ahí, subí, 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 subí. ¿Dónde está ahora? Está abajo, bajamos. Tengo que hacer ahora con la llave de la puerta delante. Tienes que subir a un bloque de oro y ahí lo pones. No hay bloque de oro. ¡Yolanda! Uy, ¿cómo que Yolanda? ¿Cómo que Yolanda? ¡Cómo que Yolanda! ¡Yolanda! ¡Ay! Quinto piso, aniversará acá. No, no, no. Perdón, Fefe. Perdón, pero ya se murieron antes. No me voy a morir. No me voy a hacer vida ya. No me voy a hacer nada. No me voy a hacer nada. Última vida, Fefe. No, yo no veo nada. A ver. Estuvo el juego. Estuvo buena la solta. No me voy a hacer nada. 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 No, tenés que agarrar la llave y ahora tenés que volver a la puerta. O sea, planta baja. Ahora estoy bajando, gente. Estaba un bloque de oro, boludo. La puta madre. Hola. No, no te vi. Uno, dos. Hola, hola, hola. Yolanda. Yolanda. No, mejor no. Voy por Lucas. Voy por Lucas. 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 ¿Dónde estás, Lucas? ¿Estás acá, Lucas? Lucas. No sé. ¿Dónde vamos? No, amigo. Usted está arriba, boludo. Hola, Felipe. Felipe, vení, Felipe. Felipe, vení. Espérate. Pensé que Anche encontró la llave. Está ahí, boludo. Che, Anche. ¿Vos sabés para dónde tenés la llave? No. Felipe, vení. Ese es un detente, Felipe. Eh, Anche. Hola. Tenés la llave. Tenés la llave. Ah, la llave es para acá. Tenés la llave. Hola, gente. Es todo. Este juego no está tan bueno como el otro. No, sí. El de... Oh, es Yolanda. No, Brian es... Es que hay una ratita que siempre está campeando. Estoy bajando de escaleras, in fact. Sí. Nunca saliendo de la zona de ahí, boludo. Estoy bajando de... Hola, Fefe. Oh, no, Fefe. Estaba bajando de escaleras. Sí. Eh, hola. A mí se me cayó la palanca. ¿Qué pasa? Tenía la llave. No, no. Tenés que volver a subir y tenés que... Ay, no. Para el lugar donde... No, 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 no. ¡Yolanda! Pero va a... Pero va a respawnear la palanca esa. Sí, sí, sí. No, va a respawnear, va a respawnear. Encerrate, 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 encerrate. Ya sé. Ah, hay una palanca. Hay una palanca. Sí, ya sé. No sé quién soy, pero el terrestal va. Salí, August. No. Ya se me hicieron la palanca. No sé. Pará. Quinto piso. ¿Vos tenés la llave? No, boludo. Se acabó de vivir. No, tengo la llave. Uy, no. Chicos, lo tenemos acá. Te digo, Augustín. La llave está en el quinto piso. Terminó el tiempo. No, no, no. Augustín, sos un boludo. Es una rata, amigo. Paren, paren, paren. Aumento de vida. Aumento de vida. Aumento de vida. Cinco vidas. No, seis. Seis. No, no. Este es juego nomás. Es muy difícil. No, no, no. Tranquilo. Vos, vos. Dale, dale. Tocá la palanca, Lucas. Me debías escuchar lo que decimos. ¿Qué cosa? Me debías escuchar lo que decimos. Bueno, ya saben quién es. Es esta fea. Es un feo. Horrendo. ¿Qué me pegás? ¿Qué? Ah, listo. Ahora es. Listo. Es Yolanda. Ah, ¿una más? Sí, una más. No hay chance de que Yolanda te mate. No hay chance de que Yolanda gane. No hay chance de que te mate. Hay bastante chance de que Yolanda gane con este juego. Sí, porque me olvidé de cambiar la vida de encima. ¿Dónde están los ingenios? Sí, viene para acá, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Está el piso. No estoy bien. Ahí está el piso. No hay nada. 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 Vamos, vamos. Vamos todos en banda, eh. Anda arriba, Agustín. ¿Arriba? Sí, anda arriba. Claro, yo por otro lado. La madre. Anda derecha. La concha, tu vieja. Eh, yo a mí creo que ya no me van a ganar de jugar más. Esta va a ser la última igual. Esta es última, sí. Sí, ya sé. Pero no tiene que ver con primera, última. Se encuentra a una chaval. Si quiere ir a la mierda. Si, eso. Eh... Está ahí. Bueno, acá no. ¡Holy shit! Este juego me hizo descubrir que la vida puede ser peor, así que eso lo aprecio ¿Dónde estaba Brian? ¿Dónde estaba? No, Brian no escucha nada No, 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 no Rolanda Pequeñas altavoces ¿Hacemos un test Rolanda? No Bueno Te recomiendo Le echamos un bol de lava a Xolanda ¿Qué pasa? Iba a ser muy beneficioso para vos No, no, no Pasé delante cara y lo miente ¿Estás subiendo o bajando? ¿Subiendo o bajando? ¡Este me pegó a Lope! ¡No puedo matarlo! ¡Arriba o abajo boludo! ¡Decilo! ¡Arriba de todo! Me encanta para que estar No lo dije, no sé, está abierto Mentira Bueno gente, ya sabes dónde van No, está la puerta abierta Está la puerta abierta, estaba cerrada ¡Glutín! 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 No, no, no vaya por ahí ¡Glutín! Graya No tiene armadura puesta encima Ah, no tiene armadura, ok, ok, por eso Yo no tengo armadura Por eso, por eso dejalo Esto se la puede matar De hecho si De hecho si Si no le dejamos que nos pegue Brian Yo tengo una Pero en ultimo caso esta mejor Podríamos haber hecho eso de nuevo Y Brian Dime que Nooo PIP 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 Ya saben porqué Jijiji Corran PIP PIP Jijiji Jajaja Jajaja Salid ahí Jajaja Estas campeando en el caso Jajaja PIP 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 no hay carajo que esta la llave de abajo beep 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 fefe 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 esta persiguiendo a fefe chueletul donde esta fefe tengo a klesky 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 no 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 chica yo lo entretengo yo lo entretengo chet no es por aca venga bolas ahi esta chorando fefe veni veni mente no 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 que quame si 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 toma chimpale si estamos esta en las ganas galpante nos ganas tenores fefe acompáñame acompáñame haz lo mismo isted esta en en sus amateur está enfrente Stefan en otro lugar pero perdon por tiempo dl..... Lo peor es que se hizo de frente a Agustín recién, ¿no? ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Deja de la pata! ¡Se puede pasar! ¡Se puede pasar! ¡Busquen, busquen! ¡En subsuel! ¡Están enfrente nuestro! Dale, ustedes pueden ganar. Nosotros no hace falta que ganemos. Ah, no. ¡Vos andate nena allá! ¡Chao! ¡Bola! ¡Atrás! 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 ¡Ven! La compre. ¡Nada! ¡Ven, ven acá! ¡Atrás! ¡Ven, ven acá! ¡San a la puerta, boludo! ¡San a la puerta! ¡San a la fucking puerta! ¡Hola! ¡Hola! ¡San a la puerta que no te voy a matar! Che busquen la llave, ¿no? Está frente nuestro Dale, busquen la llave No, no, no No, no No, no, no Cuando estén con la llave Porque yo estoy medio Cerrado, voy buscando Yo medio que no estoy haciendo nada ¡Uh! 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 ¡No! La llave Dale, abrí la puerta, abrí la puerta Dale, dale, dale Abre la puerta, abrí la puerta Dale, dale, dale Espere, 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 espere 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 ¡Noooo! Voy a explorar, voy a explorar ¡Cállate, boludo! Debería de no decirlo ¡Ah, che! ¿Qué haces? Encontré ya ahora del quinto piso Está bien, anda ¡Ah, che! ¡Ah, che! ¡Ah, che! ¡Ah, che! ¡Ah, che! Dale, rápido, estoy enfrente de nuestros Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale ¡Ah, na, na, rápido, rápido! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, rápido, corre, corre! ¡Puedo, puedo! ¡Quinto piso, quinto piso, gente! ¡No! ¡Quinto piso, quinto piso, nada más! ¡Ah! ¡No, señoras! ¡Quinto piso, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡N-T, Solanda! Son malas, eh ¡Cállate, boludo! ¡Son mufas, vos! ¡No son mufas, nada! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Qué pasa, son el quinto piso! ¡No! Para mí, Solanda la gana ¡Ah! ¡Ves por acá, acá! Ahí va ¿Ya abrieron la horta ahí arriba? ¡Sí, sí, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Salió, bolsita! ¡No! Igual, no pasa nada, no pasa nada ¡Tita! ¡¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Vení, Vol Dan! Dicenme, ahora abrimme la puerta oír knew, no lo caso ican ahí Nali, venen ¡Ah, buen! ¡Gracias! A alguien me la abrió ¡Vení! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Puedé bajar! ¡Puede bajar! ¡Ahí está! ¡ah! ahi, esta ah che, a la cuenta es en 3 ¡Vamos en 3! ¡3...2...1 va! ¡Abríeme! ¡Uh! ¡No! eso no era que es legal Spawn Kill si, es, es ilegal por eso ari trick a 10 minutos mas José Quebo,汤 Quebo Jean�ole queo ! Jean�ole no encima PQQQQQQQQ Esa es lo mismo Podés arro en los dedos Pa derro para paro, paro, paro atras Eso es el spunkbill, boludo Ehh... Uy, a usted se fue a buscar la llave Ahí está, listo, ganamos tos, yay Bueno, me voy Chau Que juego de mierda, ya no quiero jugar más este juego Si, 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 mierda Si, si, la imagen Me hizo peor en la vida de una manera más positiva este juego ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?